Meditación de la luna llena rosa. Una meditación muy poderosa, al igual que lo es esta superluna rosa. La luna está en escorpio y el sol en tauro. Ahora, ponte muy cómodamente. Para permitir que se active en ti toda esta energía chispeante, sagrada, divina y totalmente nueva. Una vez que te acomodes, conéctate a tu respiración y ve soltando la tensión y sobre todo suelta la resistencia. Acómoda, porque en esta meditación vas a vivir un gran cambio. Acómodate, porque comienza tu viaje. Un viaje infinito hacia un tiempo, sin tiempo. Hacia el encuentro con tu ser. Un encuentro deseado hace mucho, mucho tiempo. Escucha tu cuerpo. Sí, escucha tu cuerpo. Escucha sus alarmas. Pues él te cuenta. ¿Cómo está tu resistencia? ¿Cómo está tu rigidez o flexibilidad? ¿Cómo está tu fuerza? Son momentos de vivirlo todo en el cuerpo. Todo. La meditación has de llevarla al cuerpo. Y todo lo que deseas vivir has de convertirlo en un hábito a través de él. Escucha tu cuerpo ahora. Si lo sientes denso, ligero. Escúchalo. Él se hará presente y te comunicará. ¿Qué cambios necesita para iniciar este camino mucho más lejero de equipaje? Pues es momento de soltar tus apegos. Es un cambio cuántico. Un enorme salto hacia un mundo nuevo. Prepárate soltando. Suéltalo todo. Como si fueras un globo que suelta el amarre. Y siente que comienzas a flotar. Desapegándote. De todo lo que te hunde y te pesa y te impide avanzar. Esta luna ha venido a iluminar tu oscuridad. Hoy, luna rosa. Donde el arcángel Chamuel con su infinito amor quiere ayudarte a integrar todo lo que más te asusta. Todo lo que más miedo te da. Acércate. Abrázalo. Sé que te dará miedo acercarte. Pero el mismo miedo te dará alejarte. Y al acercarte estás integrando la experiencia. Es momento de amar por completo tus sombras. Amarlas. Sí. También la vergüenza que sientes. El miedo. El terror. La rigidez. La intolerancia. La envidia. Da igual. Amarlas incondicionalmente. Pero de verdad. Y amarlas en ti. Y en el otro. Pues no existe otro. No hay solo un espejo. Y ahora es momento. De realizar este viaje. Ligeros de equipaje. Ligeros de equipaje. Ligeros de equipaje. Ligeros de equipaje. Desde la incondicionalidad. Nueva vida. Nueva vida. Nueva vida se está activando en ti ahora. Se activa en ti una vida nueva. Donde cambia todo. Cómo te amas. Cómo te respetas. Cómo te valoras. Cómo te cuidas. Cómo decides. Y cómo te permites. Todos los regalos que el universo tiene para ti. Ahora. Da igual lo grande que sean tus sombras. Ahora sientes que Dios te ama tal cual eres. Y recoges los tesoros terrenales, físicos, energéticos y espirituales que Dios te ofrece. Ahora ya no te juzgas. Ya no te juzgas. Ni juzgas a nadie ni a nada. Ni las herramientas. Ni las formas. Simplemente te permites entrar en la experiencia. Integrando y aceptándolo todo. Con máximo amor y respeto. Cambiando tus creencias. Por si sigues creyendo. Como creías ayer. Continuarás creando lo mismo. Y ahora es momento. De hacer un cambio en tus creencias. Creer que Dios te ama. Creer que eres una extensión de Él en la tierra. Y creer. Que solo con pensar positivo. Lo positivo lo atraes. Y solo con permitirte todo el amor, toda la abundancia, toda la salud, toda la dicha y toda la felicidad, se materializa al instante. Ahora es tiempo de sentarte con tus sombras y desde un amor incondicional e infinito iluminarlas. Siente como una luz rosa infinita. Y ahora, comienza a crecer en tu cerebro, en tu glándula pineal. Y se expande, llenándolo de amor todo. De amor sin juicio. De amor sin barreras. De amor incondicional. Unir el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Para que no haya dualidad. Para que haya unidad total. Siente como esa luz desciende hasta tu corazón. Y hasta la tierra. Y te une a ella. Ya no hay separación. Y se extiende y te une a todos los habitantes de todos los mundos, de todos los tiempos, de todos los planetas. Y una luz infinita rosa nos funde. Y te convierte, si nos convertimos, si se convierte todo en una gran luna rosa. La oscuridad ha sido iluminada. Los límites se han convertido en posibilidades. Lo que parecía inaceptable es amado. Y te sientes flotando en esa nueva experiencia de amor puro, de amor sagrado por ti, por tus tiempos pasados, por cada acto. Por ti. Y por todos tus compañeros. Pero por ti la primera. Por ti el primero. Por ti. Célula de Dios en la tierra. La activación. Ha sido realizada y concretada. Ahora sentirás más paz en tu corazón. Ahora, todas las actualizaciones que estabas viviendo se han integrado. Ya has saltado. Ya has dejado a tu antiguo yo. Que tanto se enfadaba consigo mismo. Que tanto se disgustaba y que tampoco se permitía. Y has saltado en brazos de un nuevo proyecto de vida. Donde pase lo que pase. Y suceda lo que suceda. Eliges amarte. Por encima de todas las cosas. Honrando a Dios en ti. Y sabiendo que en ese amor por ti. Estás sanando al planeta. A los planetas y a los mundos. En todos los tiempos sin tiempo. Y en todas las realidades. Vuelve a escuchar y a sentir tu cuerpo. Seguro que lo percibes ligero. Poroso. Sonriente. Bendecido. Sí. Así es. Siente tu respiración. Más profunda. Más placentera. Y más viva que nunca. Y abrázate. Abrázate muy muy fuerte. Y recíbete. En este nuevo ciclo. Yo también te abrazo. Y me abrazo contigo. Y damos gracias. A la luna. A los planetas. Al sol. A los seres de luz. Adiós. Por acompañarnos en este tránsito. Y facilitarnos esta gran experiencia. Y muévete con alegría. Y sonríele a la vida. Y si esta meditación te ha ayudado. Te ha ayudado a darle luz. A salir de donde estabas. Y darle luz a tu cambio. Compártela. Ayuda tú también. Gracias por ser parte de este templo. Gracias por aportar tu luz divina. Te abrazo en mi corazón. Y te bendigo. Y desplazgo. Gracias.